A ella le gustan las maldades Me pide que la pase a buscar pa' que la monte en la nave Que le suba el reggaetón pa' ponerse salvaje Afelebre y dice que no le baje Se va pegando y me sube el voltaje Y en la Lambo yo le meto otro viaje Y ratatata le meto otro viaje Yo la como completa, no le tiran Pero ella me respeta Tengo la alma secreta Conmigo siempre rompe la dieta Yo la como completa, no le tiran Pero ella me respeta Tengo la alma secreta Conmigo siempre rompe la dieta Ratatata, conmigo na' más Yo soy quien le mata la curiosidad Y ratatata, se viene y se va Cuando estamos juntos una enfermedad Yo la como completa, no le tiran Pero ella me respeta Tengo la alma secreta Conmigo siempre rompe la dieta Yo la como completa, no le tiran Pero ella me respeta Pero ella me respeta Tengo la alma secreta Conmigo siempre rompe la dieta Le gusta, no le gusta Le gusta el creepy, le gusta el ron Le gusta como ella le muevo el pantalón Le gusta el sexo, sin condición Por eso conmigo ella lo hace sin condón Bebe, fuma Cuando hacemos locura Se mueve, suda Se mueve, suda Le gusta la travesura Bebe, fuma Cuando hacemos locura Se mueve, suda Le gusta la travesura Yo la como completa, no le tiran Pero ella me respeta Tengo la alma secreta Conmigo siempre rompe la dieta Yo la como completa, no le tiran Pero ella me respeta Tengo la alma secreta Conmigo siempre rompe la dieta Desde España, baby Llegaron los martines Con la lírica de Cáceres Aquí estamos